Hola a todos, aquí JohnnyStream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Tsubasa Dream Team y bueno, ya lleva unos días el Challenge Road, pero he decidido subiros las fases X, al menos las que pueda superar para que veáis en qué consisten dichos partidos. Vamos a empezar por la fase X número 1, como veis la tengo sin hacer y la única condición es que hay que ganar por dos goles de diferencia, no hay restricción de jugadores ni jugadores que tengan mayor ventaja de afinidad, ni mayor parámetros, ni nada. Y luego el equipo al que nos enfrentamos es el equipo clasificatorio de Asia, que no tiene ninguna restricción, en plan de X jugadores pierden porcentaje ni nada más, ni nada es raro. Lo único que hay 3 o 4 jugadores que tienen interacción automática al 100%, pero quitando eso, el resto es normal. Obviamente la fuerza de este equipo es muy alta, pero aún así vamos a intentar superarlo. Así que para ello voy a jugar con mi equipo japonés, que es el mejor equipo que más fuerte tengo en defensa. Quizás la portería no está tan bien cubierta, pero aún así en relación a ofensiva tenemos más que de sobra y lo justo para poder ganar por más de dos goles o más. Haremos todo lo posible. Así que bueno, voy a hacer un pequeño corte para que no veáis, porque voy a también gastar un anuncio también para asegurarme el éxito, os lo aconsejo. Voy a buscar un compañero japonés y todo eso. Y en un instante volvemos con el partido. ¡Hasta ahora! Bueno, ya estamos aquí. Vamos a enfrentarnos a los As estela clasificatoria de Asia. O sea, va a ser casi un Japón versus un Japón, más o menos. Hay jugadores de las otras selecciones. Al final no he podido encontrar un jugador de japoneses que dé buffo a japoneses, pero bueno. He decidido tirar por destreza más que nada para que Genzo tenga un poquito de buffo extra para parar. He puesto un anuncio para tener un poco más de energía y más parámetros. Así que vamos a ello. Al jugador al que se le acabo de pasar este a hoy, es el único que no tiene intercesión automática. ¿Veis? No la tiene. O sea, prácticamente toda esta línea tiene... Tienen este, este... Y este. Y también el amigo Guayra. Así que bueno, lo malo es eso, que no voy a poder hacer el... Está demasiado cerca. Este no se ha acercado a lo suficiente. Me gustaría pasar de Wairan, pero va a ser que no. Así que bueno, vamos a intentar... Vamos a tantear un poco, vamos a tantear un poco con un buen Raishushuto. Por cierto, les he puesto esta equipación a la selección... Tenía esta intersección, no me he dado cuenta. Fallo por mi parte. Gordo. Lo bueno es que ellos gastan energía. O sea, eso es bueno. Vale, tiene tiro tremendo, regate diestro. Vamos con entrada de cuchilla. Por si le da por tirar. Y con esto será suficiente por si le da por pasar. Hace una pared, pero no así. La entrada en cuchilla doble es muy fuerte. Además de que, al ser destreza, tiene un 10% del bufo que he cogido. Amigo Xiao, este tiene todo. Tiene bloqueo, tiene intersección, tiene entrada. Lo tiene todo, papi. ¿Con qué me intentará ir? Podemos intentar leerle la mente. Vamos a intentarlo. En la máquina, o sea, ahora lo que le da la realísima gana. A ver si le da por hacer intersección. Bien. Y aún así ha sido un empate. Vale. La vuelve a coger soda y ya está. No ha pasado nada. No ha estado atento ahí. Da igual que haga el pase en cuchilla. La va a cortar Wairan. O sea, seguro. Por si no la coge, voy a hacer un pase. Pero no voy a hacer pase en cuchilla porque es más seguro que haga la intersección. ¿Habrá un Ui? ¿No? ¿Veis? Por eso no he hecho el pase. Era gastar energía, lo tonto. Lo bueno es que, gracias al gastador de energía, se activa 60%. Ahí está Izawa. ¡Vámonos! Vamos, colócate. La recibe por alta. Así que vamos con la catapulta infernal. 24.000, no está mal. Tenemos que ganar por dos goles de diferencia o más. O sea, hay que hacer cuantos más, mejor. Catapulta infernal. A ver si consigo subirla más. La tengo 56. Tengo muchos balones negros, SR. Para este partido os aconsejo ir con vuestro mejor equipo con el que podáis hacer muchos goles. Porque es probable que os cuelen algún gol, así que cuantos más hagáis vosotros, mejor. Mi equipo japonés es el más potente en relación a ataque, en defensa, está bien, pero el portero es un poco lo que le flojea. No tengo ni al Genzo Drinzen, ni al 2.0, ni al Morisaki Dream Collection, que son los más fuertes. A ver el rebote de Hyuga, le cae a Subunark. A ver, se ha acercado demasiado. Tiene regate y tiro. Pues sinceramente, voy a hacer doble entrada e intersección. No voy a gastar energía, mi energía quiero que sea para los tiros. Hace par, eh. Oh, se la ha llevado hoy, sí señor. Y tiro, Raiju. No me esperaba robársela, eh. No me lo esperaba. Vamos con nuestro mejor tiro, el tiro Raiju, a 50. Yo ya sabéis que no me centro en un equipo, me gusta un poco diversificar y... Me va a saltar el crítico, esperemos que aún así no pueda. Y no puede. Demasiado potente. Bueno, pues con esto hemos cumplido objetivo. Ahora es, cuantos más marquemos mejor, por si acaso nos cuela algún gol así en extremis. La verdad es que, esta fase X, hay que reconocer que es superable. O sea, esta no... Esta no es como en otras ocasiones en las que estamos muy condicionados. En las que estamos muy condicionados por tener los últimos jugadores de ruleta. Pero en este caso, ya que... A ver, el balón perdido, le queda a Chao. En esta ocasión, este partido se puede superar. Se puede. Vale. Raiju, regate en línea recta. Entrada tremenda. Por partida doble, voy a hacer el bloqueo. Voy a hacer el bloqueo facial aquí, por si acaso. Izawa, la pega que tiene es que aparte de intercepción no tiene nada más. Pero bueno. A ver si le sube también la entrada. Tengo que subírsela con los parmeables. He hecho el bloqueo por si le he dado por tirar. Que hay veces que a la máquina se le va la pinza y tira. Que eso lo he visto yo muchas veces. Le va a costar mucho, pero su tiro va a ser gol casi seguro. Por eso digo que hay que hacer cuantos más goles mejor, porque alguno nos va a colar. Sobre todo si no tenéis un portero. Y encima le ha salido Rainbow. ¿Eso es un golazo? ¿Eso es un golazo? ¿Eso es un golazo? Esto es un golazo. Esto no es golazo. Esto es hipergolazo. O sea, golazo. Lo voy a intentar por el que dirán, pero no las tengo todas conmigo. Este Rainbow se ha dolido. ya está haya roto hasta la red ahí para humillar pero no pasa nada queda toda la segunda parte y haremos más goles esto por ejemplo al final del partido es cuando más habría picado porque se ha hecho de mi cago en justo ahí que iba a ganar te lo quita no pasa nada está todo recargado así que segunda parte podéis jugar hasta sin anuncio yo he puesto el anuncio por asegurarme hacerlo lo mejor posible pero podéis jugar sin anuncio perfectamente de hecho no he usado ni el fútbol extremo todavía ahí lo tengo ahí la coge a hoy y para delante voy a hacer la intersección relámpago si no haría el trío de oro de japón pero bueno vamos a probar la revisata continua no estoy demasiado lejos no pierde más fuerza que se tira desde lejos pero aún así si lo tiráis desde la conchinchina pierde fuerza por eso no he hecho la pared por esto la intersección relámpago malos críticos eso ha sido de plata nada guau y su vaso también o sea vamos que el bal que no habría una pared no habría ido a ninguna parte ya está a ver si marcamos toma y rompemos la pared ala en plan toma humillada se me ha colado comentario randón tendré que hacer un leque o algo de eso no lo vais a ver vosotros veréis un activa su fútbol extremo también así que ojo ojo cuidado yo voy a hacer intersección mira si lo estaba pensando a ver el empate donde cae a su bunar igual que antes el rebote le cae a bunar está bueno ha pasado delante de izawa pero no se ha activado pero bueno la corta misa aquí este no tiene intersección automática balón bajo cada atapulta infernal baja antes hemos hecho infernal por alta ahora por baja la pasiva de los de los tachibana que también tiene el pierpante rey del área de penalti es brutal es brutal lo malo de los críticos no nos han salido muy buenos en relación a los tiros no es que haya influido pero ese sí que puede influir le ha dicho que puede no que va a influir bien 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 nos ponemos por tres goles aunque nos haga un aunque nos marque un segundo gol seguimos cumpliendo la misión y superando el partido aún así vamos a hacerlo mejor vamos a humillar vamos allá se la tiene regate panzer tigre aquí puede hacer una de dos puede hacer regate puede hacer pared yo como tengo intersección muy alta mucho más que entrada voy a hacer la intersección espectacular que la tengo subida al 54 ha habido un empate contaba aún con ello fuera mía o suya aquí pueden pasar muchas cosas mira saco yo nos llevamos el balón le ha crecido demasiado nada la va a cortar no me he fijado que era el que estaba ahí casi 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 aquí la corta soda ya está esto es de cortar balones el balón va por alto catapulta infernal baja menos mal que el pase ha sido justo un duelo no ha sido no se activa porque este tiene intersección automática este la tiene vamos allá fuera del medio este no tiene bloque automático ni nada este partido es muy asequible este es muy asequible aunque no tengáis a los últimos jugadores de ruleta si tenéis un equipo muy potente lo podéis superar sin ningún problema normalmente las fases ex eso requieren los últimos jugadores de ruleta pero por lo menos esta primera no ha sido el caso así que por lo menos aprovechar aprovecharos de esta pinta en ángulo recto si no era un pase no se lo hubiese quitado nunca así que yo normalmente ante la duda de no voy a saber qué hacer prefiero hacer intersección porque hay veces que oye suena la flauta haces una pared la máquina y te la llevas se ha vuelto activar por segunda vez mi fútbol extremo vamos a acabar con una rebechata continua puede ser el 6-1 a cheo es para decirle macho no sabes hacer otra cosa que no se interese con el lámparo venga anda esfuerzate nada nada ni siquiera le han quitado fuerza ni un lunar tampoco eso sí para intentar cansar a un portero aquí os podéis inflar o sea no os lo aconsejo no os aconsejo cansar a un portero en las fases ex lo que tenga ahí esto de arch enemigo de energía esas cosas en plan como el soda no me acuerdo como se llama la pasiva creo que me he inventado el nombre así sobre la marcha bueno nada desafío superado y con creces eh y con creces bueno de aquí tenemos el ex number one nos llevamos una dream ball por superarlo y 5 balones SR esta la recompensa mas me pero oye a caballo regalado completamos otra fase pues nada hasta aquí la fase ex number one la fase es 2 como veis solo se pueden usar jugadores del clasificatorio de Asia ya está para resumir hay que marcar dos goles o más y ganar sin ceder ningún gol este lo haremos en el próximo episodio en el próximo episodio así que bueno hasta aquí y el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejad vuestro like suscribiros para más y nos vemos en más vídeos de Captain Suasa Dream Team un saludito y hasta luego